¿Qué opinión? Usted debe haber visto muchas cosas. Ya debe estar acostumbradísimo a ese tipo de cosas. Acostumbrado, no me sorprende. Me alegra por el contrario de este tipo de debates, aunque para la opinión pública podría parecer un poco que va en contra de la imagen de los congresistas, pero el Parlamento tiene esta dinámica. Es el lugar donde las personas que ostentan el cargo de congresistas mantienen una emotividad permanente, son efusivos, en momentos se ha llegado hasta acercamiento con las manos. Entonces, esta es parte de la euforia que se vive en el Parlamento cuando se defienden las posiciones políticas. Y el caso que acabamos de ver en la tele, pues, me hace recordar a varios episodios. ¿Cuál es el más que recuerda más? Mira, en épocas de mucha confrontación política, el presidente estaba en el hemiciclo y los parlamentarios les gritaban por acá, les gritaban por aquí los de la oposición, la mayoría. Se venían hacia el presidente y lo único que me quedaba a mí era mantener la calma. O sea, observar, esperar que esa emotividad se reduzca, poner agua fría, paños fríos, porque lo importante era que la función continúe, que la sesión continúe. Y en estas cosas tienes que tener bastante inteligencia emocional para poder deshacerte y no involucrarte en el ambiente político que allí se vive, ¿no? Pero bueno, igual en nuestro país creo que somos bastante civilizados en comparación con otros, como en Japón, por ejemplo, que una vez al mes agarran a la India. Japón, India, la India, en otros países que no recuerdo ahorita, pero he visto parlamentarios que van y golpean a golpes, a punir, a sacan armas, ¿no? Me contaba un parlamentario, un longevo parlamentario, el don Roger Cáceres, a quien le tengo mucho aprecio, que fue uno de los parlamentarios más antiguos que tuvo el Congreso durante mi estaría allí. Él fue electo por primera vez en el año 1951. Me contaba que cuando querían tumbarse las sesiones, apagaban las luces. Entonces, y cierto sector de los diputados iban a arrancarle el acta al relator y habían hasta balazos al interior del hemiciclo del Congreso. Entonces, estas cosas se han ido ya, pues, civilizando, digamos, ya no tenemos balas ni apagadas de la luz eléctrica, pero siempre se mantiene la esencia, ¿no? Y el Parlamento, lo repito, es dinámico. Y en ese dinamismo, ¿cuánto transfugismo ha visto en su...? Bueno, el llamado transfugismo hoy, y que se ve con otro rostro, ¿no? Porque antiguamente, cuando yo trabajaba también en la época bicameral del Congreso, eran pocos los parlamentarios que abandonaban su partido político. ¿Por qué? Porque eran partidos mucho más sólidos. Eran partidos políticos que tenían detrás una ideología, un programa. Eran gente que había militado a lo largo de mucho tiempo en sus partidos y iban luego al Congreso ya en representación partidaria. Entonces, salvo que yo recuerde el caso de Jorge Torres Vallejo, que en paz descanse, senador por el APRA, abandone el partido APRISTA y forma una pequeña bancada. Pero no era visto, como hoy se ve, porque a partir del año 95, ¿no? Y 2000, sobre todo, hemos visto que no son razones ideológicas ni programáticas las que han llevado a que el parlamentario abandone su grupo parlamentario. Pero en ese caso fue por un tema de fondo, la estatización de la banca, por la cual se decidió... Claro, entonces era un tema ya ideológico. Sí. Pero nunca se había visto lo que después se vio, ¿no? Pero usted ha criticado el intento por sancionar el mal llamado transfudismo hoy en día. ¿Perdón? Usted ha criticado el intento por sancionar el mal llamado transfudismo. Sí, porque, como te repito, esto es válido siempre y cuando existan razones ideológicas o programáticas o de otra índole que vaya contra tu principio. Pero esto no sucedería si los partidos fuesen más sólidos. Ahora, pero los partidos de hoy acaso considera que no tienen esa base ideológica hace cuántos años, digamos. Claro, se ha perdido un poco, ¿no? A partir de los años noventa y pico, donde se modifica la Constitución, se establece el Congreso Unicameral y se establecen otros mecanismos de democracia directa, porque el modelo que establece la Constitución desde el punto de vista político son mecanismos de democracia directa. Es decir, se le da al ciudadano la posibilidad de elegir. Se permite, por ejemplo, la posibilidad de que instituciones presenten proyectos de ley. Cosa que antes no pasaba. Entonces hay una serie de mecanismos que le da al ciudadano el poder, ya no en forma representativa, sino en forma directa. Y esto es lo que nos ha generado algún tipo de problemas que son totalmente arreglables, digamos, solucionables en este tema. Y el hecho del transfugismo visto como un pase a otro lado, por razones ideológicas, en mi opinión, es totalmente justificable. Entonces, ¿usted cree que personajes como Verónica Mendoza o Marisol Espinoza no serían transfugas, sino simplemente personas que se han mantenido fieles a sus principios? Pero imagínate, son producto de partidos políticos que no necesariamente tienen una consistencia ideológica, porque no podemos concebir tampoco de que personas que forman parte de los partidos políticos rápidamente asciendan a una curul en el Parlamento. La carrera política incluye, en otras latitudes también, de que eres militante, pero no terminas en el Parlamento en 5 o 10 años. Pasas primero por cargos de carácter edil, como concejal, alcalde, regidor, de manera que llegas a la meca de la política que es el Parlamento luego de muchos años de tránsito de su partido político. Y así es de hecho una carrera. Entonces, lo que vemos hoy es casualmente que muchas veces se queman etapas al interior de los partidos. No hay una consistencia, una solidez para que ser de las personas sea más... ¿Propondría que en la reforma electoral se pongan más filtros para que un ciudadano pueda acceder al Parlamento? Yo creo que sí. ¿De qué tipo? Yo creo que en principio, date cuenta, el Parlamento aprueba leyes muy importantes. El presupuesto, financiamiento público, financiamiento público-privado, el tema de los impuestos. Entonces la pregunta es, ¿por qué simplemente sea el voto popular una condición necesaria y otros requisitos muy mínimos que están en la Constitución donde no se le obliga ni siquiera al postulante a saber leer ni escribir? Entonces, hoy en el siglo XXI, donde estamos y tenemos que valorar el uso del recurso público, ponemos gente, personas en el Congreso para votar que muchas veces no conocen, no son especialistas en el tema, solamente están inmersos del voto popular y la simpatía del votante, porque hasta las propuestas electorales son escasas en las campañas electorales. Pero hay quienes dirían que establecer ese tipo de requisitos podría resultar siendo... Antidemocrático. No sé si antidemocrático, pero discriminatorio. Sí, podría ser, pero no necesariamente siempre el pueblo tiene la razón. A veces el pueblo ignora muchas cosas. ¿Por qué? Porque la agenda de la mayoría del pueblo no es la política. La agenda de las personas, sobre todo los sectores populares, y hay una mayor presencia masiva, su agenda es el pago de colegio, la seguridad, otros temas, y no están informados realmente del mundo de la política. Entonces, cuando son obligados a ir a votar, es ahí donde les llama la atención y ven qué candidato llama su atención. ¿Usted cree entonces que el voto no debería ser obligatorio? Yo pienso que el voto, efectivamente, debe ser un voto libre. Algunos me critican y dicen, sí, pero no estamos preparados. Nunca estamos preparados para nada. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Por qué buscar la perfección? Porque tenemos que establecer política siempre mirando en el largo plazo. No, y además el voto es un derecho. Uno tiene derecho al voto, no puede obligar a votar. Y la democracia empieza por la libertad. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando si me están obligando a ir a algo que yo no quiero hacer y que de repente lo hago mal? Entonces, si van a votar pocos, que voten pocos, pero que voten bien. Informados. Exacto, votos informados. Entonces, la característica de la campaña electoral será totalmente distinta. Ya no será que el gordito me cae bien, que bailó, que regaló azúcar o lo que fuere. Si no, va a tener que ser un discurso muy elaborado para que realmente la gente informada vaya a votar. Pero se orgulle muchas veces que más bien cuando el voto es libre de esa manera van a ganar las personas a las que le digan, bueno, a ti te doy 500 soles y vas a votar, o te doy 50 soles y vas a votar. Más bien aprovechando esa distancia. Siempre hay un riesgo. Pero ya lo tenemos ahora. No hay nada que no exista riesgo. Existe hoy. Y existe la posibilidad que se consigue el voto con regalos, con rifas, con bingos, con bailes, con entrega, inclusive hasta sorteos de dinero. Becas. Becas. Bueno, si entramos ya al tema educativo, ya se podríamos seguramente enumerar mucho tipo de, digamos, de ofrendas, inclusive que eso denigre al propio votante porque está regalándole un algo de azúcar, arroz y qué sé yo, para conseguir un voto y realmente tenemos que valorar el voto. El poder que tienen las personas de votar, de elegir, tiene que ser un poder hoy, sobre todo, donde ya las instituciones han evolucionado, la sociedad ha evolucionado, las personas hemos evolucionado en muchos aspectos. Tenemos que ser mucho más conscientes de elegir mejores personas. Y dentro de las propuestas que hay sobre la reforma electoral, lo que enmarca la reforma electoral, porque es bastante, el Juego Nacional, la OMP, etc., han propuesto una buena cantidad de modificaciones a lo que existe actualmente. ¿Cuáles creen que son las más urgentes? El financiamiento público y privado. Que es justamente la que quieren pasar por ahí. Que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, pero hay que seguir empujando el carro para que el Congreso lo apruebe. Ahora, yo tengo entendido que más bien el financiamiento público existe, solo que nunca se aprueba la plana presupuestal para dar... Claro, son 60 millones al año, ¿no? Que establece el fondo público para distribuir entre los partidos políticos. Hoy se ha establecido que este financiamiento debe ser básicamente para lo que es la formación de los cuadros. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de los partidos políticos sale el presidente de la República. Del partido político sale el alcalde, el es llamado presidente regional, que manejan recursos públicos. Entonces, si la persona que va a salir electa no se prepara en gestión pública, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero eso va de la mano con el hecho de que no se les exige ningún tipo de requisito académico. Por eso debemos que apuntar a que realmente el político sea un hombre de carrera y que se prepare. No olvidemos que las verdaderas escuelas de gobierno están en los partidos políticos. Y si de ahí sale nuestro futuro gobernante, sea en la escala nacional o subnacional, lo que tenemos que apuntar es que el Estado cuide quién va a administrar el recurso público. Y para eso tienen que ver eso con una inversión, no con un gasto. Eso aún no garantiza ningún tipo de buen gobierno. Digamos, tenemos al expresidente Alan García, que se forjó en este ámbito, y en 1985 gobernó de una manera absolutamente irresponsable, a lo menos. Yo diría que Alan, en el 85, pensaba yendo hacia la izquierda cuando el mundo iba hacia la derecha. Entonces hubo un conflicto físico, digamos. No falta de preparación, sino error ideológico. Exactamente, porque es un hombre preparado. Y él ha transmitido a lo largo de los años, dentro del partido aprista, la formación de cuadros y de líderes. Ahora, eso tiene que ser complementado. No basta con los aspectos de carácter personal, con la oratoria, que es muy importante, la comunicación, que es muy importante, el tema del manejo del político en los medios, que son muy importantes, porque aquel político que no comunica bien, pues no es un buen político. Hay que complementarlo con la formación técnica. Las personas que quieren o sueñan con dirigir el país, tienen que prepararse. Y además del tema, perdón, además del tema de financiamiento, ¿qué otra medida cree que es urgente? El reforzar la democracia interna de los partidos políticos. Creo que el voto preferencial, si bien es un elemento de democracia directa y que fue creado como respuesta también a los embudos que existían antes en los partidos políticos, porque siempre se hablaba de las argollas, digamos, al interior de los partidos, nace el voto preferencial como una respuesta que le da al ciudadano la posibilidad de elegir en forma directa. Pero hemos visto que, a lo largo del tiempo, no ha sido lo más beneficioso. Ni para el Congreso, ni para la sociedad, ni tampoco para los partidos políticos. Porque cuando hay competencia en elegirse como congresista, y todos sabemos que la política es espacial, todos hay 130 espacios en el Congreso, son 130 lugares, y los candidatos pelean por su espacio. Y para que tú no me quites mi espacio, yo tengo que hacer todo lo posible para ganar tu espacio. Entonces las campañas electorales se convierten en campañas sangrientas. Además del pago por cubos. Aparte de eso, pero lo importante creo yo es que debilita al partido, porque cada uno va a pelear por su elección personal, cosa que sería distinta si el partido hace democracia interna, y el resultado de esa democracia se pone en las listas de elección, de manera que los candidatos por Lima, por ejemplo, pelearían todos para que haya un mayor número de elegidos. Pero si se somete la composición de la lista al Congreso en cada partido, igual los candidatos van a tener que competir entre ellos. Claro, compiten internamente. Ya sabrá su trayectoria, cuántos años tiene el partido, si realmente es un líder que trabaja con los jóvenes. Igual puede hacer la diferencia en ese caso, digamos, el financiamiento que cada distinto político dentro, o militante tenga dentro del partido. Sí, pero en el tema de financiamiento lo importante es saber de dónde viene el dinero. Hay empresas privadas y personas también en forma individual que quieren aportar para fortalecer la democracia. Hoy las empresas también miran con gran preocupación cuál es el análisis político que existe a nivel de los países para no ponerle en riesgo sus inversiones. Entonces, para eso las empresas, algunas quieren colaborar. Muchas, por razones ilegales, no pueden hacerlo. Pero si establecemos las normas claras para la transparencia, podríamos saber quiénes financian. Y si este financiamiento se redistribuye, no a pintar el local, sino a capacitar a los cuadros, yo creo que el país en el largo plazo va a ganar. Creo que siempre debemos pensar en el largo plazo. Las políticas cortoplacistas no nos llevan a nada. Entonces los gobernantes tienen que tomar y decidir y aprobar políticas pensando en el futuro de sus hijos y sus nietos. Pero tomando en cuenta esto, digamos, el largo plazo, si un postulante, un militante, lo que busca es ser elegido, ser electo, son por cinco años y necesita dar algún tipo de resultado, entre comillas. A mí me parece, personalmente, que un gran logro sería reducir la cantidad de proyectos de ley que hay actualmente y que sean más bien pensados. Que haya una barrera mucho más alta en lo que viene a ser el costo-beneficio, que actualmente es a lo mínimo un chiste. Y otra reforma, que no le cuesta nada al edario público, y te ponen 45 mil proyectos. Ninguna, ninguna ley nunca le cuesta nada al edario público. Y más bien lo que debería hacer es que se haga un análisis serio, matemático, a nivel financiero, de costos-oportunidad, para que así, aunque sea, sea menor la cantidad de proyectos de ley que se presenta. Y además, permiten leyes y después no las reglamentan. Hemos visto la cantidad de leyes que no han sido reglamentadas. Por todo, que la población no internaliza ninguna ley. Generalmente, te enteras de la ley cuando estás en un problema o cuando la necesitas. Pero volviendo a tu análisis, que es muy importante, las reformas en el Congreso tienen que darse ya. ¿Qué reformas? Por ejemplo, no podemos permitir que cada año se elijan comisiones con presidentes. El Congreso demora en promedio tres meses en elegir su nuevo cuadro de comisiones con sus presidentes. Cuando las comisiones deben ser permanentes, cinco años. Y si quieren elegir a su presidente, que se elijan cada dos años y medio, y qué sé yo. Porque lo que tenemos que atender es a la estabilidad. Y eso no genera estabilidad. El tema es la presentación de proyectos de ley. No pueden haber parlamentarios todistas. Tiene que haber un trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo. Hay muchos proyectos de ley que pueden salir vía decreto supremo. Entonces, el Congreso y el Ejecutivo y los factores instituciones públicas tienen que ver la labor del Estado como un Estado global. Si bien es cierto que el Estado es unitario y hay distribución de poderes, pero el resultado del Estado es global, la crítica del ciudadano al Estado es global, entonces, ¿por qué nuestra estructura estatal no trabaja globalmente? Son preguntas que tienen que resolverse y que seguramente cuando se analice una gran reforma del Estado y con ella la reforma del Parlamento, podríamos tener resultados concretos. ¿Usted qué opina sobre las sanciones que se han impuesto al transfugismo? Mira, como hay en el inconsciente colectivo el tema que, para empezar, la palabra transfugismo es horrible. Genera un rechazo. Sí, genera un rechazo. Esa es la palabra que tenemos. Es la palabra que tenemos, pero aprendamos a poner las cosas en positivo. No es cierto que es de fácil recordación también, pero el transfugismo debe reducirse en la máxima expresión posible. Ahora, castigar al transfugá, no sé hasta qué punto es viable para la democracia. Creo yo que podríamos evitarnos este tipo de interrogantes si es que también estableciéramos una renovación por tercios del Congreso por mitades cada tres años. Creo que como ustedes, ustedes todos los días son evaluados. La gente que los ve los evalúa y si no están bien, pues cambia de canal. Bueno, eso es lo que pasa en el mercado, digamos. En el trabajo, en todos sitios. En Estados Unidos funciona así, hay una renovación a mitad de periodo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué esperar cinco años para evaluar a alguien? ¿Por qué no lo hacemos cada tres? Otro dirá, genera estabilidad. Por Dios, nada es perfecto en esta vida. Pero sí es bueno que el congresista se siente evaluado por el pueblo cada tres años para así mejorar su trabajo. El tema de la representación. No existe sistema de representación real en el Congreso. Hay un trabajo totalmente desordenado. No existe una comisión de representación donde el parlamentario llame al funcionario público y le diga, oye, señor funcionario público, ¿por qué usted no ha cumplido con el pedido de la población? Solo son maniudas y vueltas de cartas. Si no son oficios, cartas, que va y viene y sacan citas con los funcionarios de tercer, cuarto nivel. Van al otro... Tienen una semana de representación que es muy buena, porque recoge la demanda social. O que hagamos que esa demanda social se procese en una comisión de representación, donde el congresista, esa comisión pueda sentar al funcionario y al pueblo. Y hacer seguimiento, además. Y hacer seguimiento con toda la estructura que tiene el Parlamento en cuanto al seguimiento de pedidos. Yo veo otras oficinas administrativas que, en mi opinión, podrían hacer que exista una comisión de representación, porque actualmente no existe. Existen comisiones para legislar, economía, educación, etc. Existe comisión para controlar y fiscalizar, comisión de fiscalización, control político, etc. Pero para representar no existe nada. ¿Usted apostaría por volver a la bicameralidad? Creo que no. Creo que no. ¿Por qué? Porque el éxito de un Parlamento no depende de una, de dos, de tres, ni de cuatro cámaras. El buen Parlamento depende de la calidad de las personas. Tenemos que mejorar la calidad del congresista. Mecanismos de revisión, de debate, existen. Entonces, no es cuestión de dos cámaras ni de tres. Es cuestión de saber elegir a la gente. ¿Y a qué sistema se asimilaría, digamos, el sistema? Yo me quedaría con el bicameral, reforzaría algunos mecanismos de revisión de la norma, haría que se cumpla la publicación, por ejemplo, la prepublicación del proyecto y la segunda votación. Lo que pasa es que hemos tenido congresos, que no es este, donde el 95% de los proyectos han sido dispensados de la segunda votación. Cuando el mecanismo de segunda votación se inventa... Para reemplazar la segunda votación. Exactamente. Para que la gente conozca qué se va a aprobar y pueda sugerir algún tipo de indicaciones y cosas que tampoco se han hecho. Y de cara al ciudadano, porque una falencia grande también es que el ciudadano no se informa correctamente, no está educado correctamente para elegir a sus representantes más idóneos. Claro, porque el ciudadano, aquella persona que está ahorita pidiendo o vendiendo un caramelito en la avenida Bancai, su agenda no es esa. Es como el día siguiente. Por más que tenga el Congreso a media cuadra, él tiene otra agenda. Entonces, que la política sea vista por las personas ciudadanas que le gusta la política. A otros le interesará el comercio, serán comerciantes y a otros lo que sea. No podemos olvidar a la gente que le guste la política tampoco. Y con su erudición en cuanto a cómo funciona el Congreso, ¿se le ha acercado algún partido político para... Para pedirle que integre alguna lista. Para que le integre, ya en vista que ya sabes por dónde va cada cuestión. Tiene propuestas. Cada regla, cómo sacarle probablemente la vuelta a cada una de ellas. Mira, he conversado con muchos amigos que forman parte de los partidos políticos. He tenido el sueño de ser congresista alguna vez, desde niño, porque a mí me gusta la política de los 13 años de edad, donde yo pedía pases de ingreso, pedía ver a la Asamblea Constituyente desde el techo. Y empecé en el Parlamento como conserje. O sea, hice carrera administrativa en el Parlamento hasta tener el cargo de oficial mayor. Pero no sé hasta qué punto, no sé si más útil le podría ser al país estando en un partido político. Porque ya tomaría posición. Eso pasa con ustedes que son solteros. ¿Estás soltera? Sí. Ah, está casada, ya no voy. Entonces, ¿qué pasa? Si te casas con un partido político. El resto de partidos ya no te buscan. Entonces, como técnico independiente, quizás yo podría colaborar mejor con el país que desde un partido político. Bueno, esperamos que los contraten por todos lados como consultor para armar, aunque sea, los proyectos de ley. La reforma electoral. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero... No sabemos qué dice la bola todavía. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, chicos, por la entrevista. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias.